Hay una raya pintada que no se puede cruzar Escuchen muy bien la historia, la que les voy a contar Va dedicada a un buen hombre Que es derecho noble y leal El destino está marcado, así lo dijo el viejón Cuando al subir a una cueva, se dio su buen resbalo La aventura lo apasiona Y es muy buen explorador Él sube y baja montañas, siempre arriesgando su vida Y siempre anda con cuidado Se cuida de las Mordidas de serpientes venenosas De esas ya muy conocidas Con su pistola apagada Y un rifle de alta poder Casi siempre lo acompañan El chito, el junior y el de él Y en ocasiones amigos Son los que se van con él Con su actitud ha logrado Ganar muchos seguidores Mucha gente lo contacta Para pedirle favores Buscar migrantes perdidos En los desiertos En los desiertos del norte Jerónimo, buen amigo Lo lleva por todos lados Cruzando montes y cerros Cruzando montes y cerros Nunca lo deja tirado Y esas malas tempestades Siempre le hacen los mandados En lo alto de la montaña Yo les doy la despedida Se escuchan rugir los leones De los lobos sus aullidos Y en mi cantarles saludos Con gusto a Javier Castillo Con gusto a Javier Castillo